Liam Hemsworth engañó a Miley Cyrus con más de 14 mujeres, entre ellas Asa González y Jennifer Lawrence. Con el lanzamiento del sencillo Flowers, se desataron fuertes rumores de infidelidad y en este video te contaremos todos los detalles de esta linda y trágica historia de amor, donde hasta el excuñado de Miley, Chris Hemsworth, quiso opinar. Miley y Liam se conocieron en 2009 en el set de la película La Última Canción. La química entre los dos fue instantánea y comenzaron un romance muy poco después. Su relación duró casi 10 años, pero lamentablemente nunca funcionó debido a las constantes infidelidades de Liam. Dicen que si perdonas a un infiel, lo volverá a hacer y eso es precisamente lo que sucedió en este caso. Hacia el año 2010, mientras Miley grababa su película LOL, la pareja se separó inesperadamente. Algunas fuentes aseguraron que ambos tenían agendas muy ajetreadas, pero lo cierto es que Liam le habría sido infiel durante las grabaciones de Miley en Detroit. Pero apenas la cantante terminó el rodaje, la pareja ya estaba de regreso. Durante dos años, fueron vistos juntos muy cariñosos en distintos lugares de Los Ángeles e importantes alfombras rojas. Incluso Miley confirmó que estaba lista para sentar cabeza y casarse con su querido Liam. Pero la historia lamentablemente volvió a repetirse. Durante las grabaciones de los Juegos del Hambre, Hemsworth pasó mucho tiempo con su coprotagonista Jennifer Lawrence. Se hicieron cada vez más cercanos y muchas sospechas surgieron de que quizás eran algo más que amigos. Cuando Miley lanzó su canción Flowers en 2023, que trata de los engaños del actor, muchos fanáticos no pudieron evitar notar el parecido de su vestido con el que Jennifer Lawrence usó en la premiere de Los Juegos del Hambre, en la misma época del supuesto romance. ¿Notas el parecido o crees que es coincidencia? ¡Haznos saber en los comentarios! Después de la segunda infidelidad de Liam, Miley decidió hacer oídos sordos a los rumores y en un intento de salvar la relación, se comprometieron ese mismo año. Pero la impulsiva decisión duró muy poco. En tan solo unos meses, la cantante y el actor terminaron su compromiso y tomaron caminos separados. Y aunque uno creería que finalmente el drama iba a cesar, Liam lo hizo de nuevo. Unas explícitas y descaradas fotografías entre él y la actriz Eiza González salieron a la luz. Sí, Liam era un hombre soltero, pero las fotografías se habrían tomado durante su relación con Miley. Pero la cantante no se iba a quedar así y su música recobró más vida que nunca. Su nuevo álbum, Bangers, se volvió un éxito a nivel mundial, el cual hacía referencia a su ruptura con el actor australiano con canciones como We Won't Stop o Wrecking Ball. Poco después del escándalo, Miley hizo una emotiva interpretación de su disruptivo último sencillo en el iHeart Radio Music Festival, donde se mostró muy vulnerable y causó mucha sensación. Incluso el mismísimo Donald Trump se percató de que su canción era dedicada a Hemsworth y le mandó mucha fuerza por Twitter. No te preocupes por Liam, puedes conseguir algo mejor y tienes mucho tiempo. Mantente fuerte. Los siguientes tres años, Miley se volvió una revelación a nivel mundial. La ex chica Hannah Montana dejó su antigua vida detrás y se dedicó a explorar su nueva identidad. Liam y Miley vivieron su juventud por separado por más de dos años. Sin embargo, la pareja comenzó a verse a solas nuevamente y fueron captados por primera vez en años juntos en la ciudad natal de Liam, en Australia. Y aunque intentaron mantener su romance en secreto, finalmente se rindieron y se mostraron al mundo. El amor estaba en el aire y no había quien los parara. La pareja incluso se compró una linda casa en la exclusiva área de Malibú, pero Miley no se imaginaba lo que se venía. Liam no había crecido del todo y aún mantenía sus viejas costumbres. Durante años, el actor le habría sido infiel en fiestas y con chicas en sus idas al surf. Pero lo más descarado de todo es que habría invitado hasta 14 mujeres a la casa que compartía con Miley en su ausencia. Este sí que no aprende. Pero un gran salvavidas llegó a ellos. El matrimonio. Al parecer, aún había esperanzas y casarse parecía ser el último intento. Sin embargo, tras su boda, la pareja sufrió una terrible tragedia. Su querida casa en Malibú se incendió. Este fue el punto de quiebre para ambos e incluso la misma cantante declaró que lo había considerado una señal para darse cuenta de que ya no estaba funcionando. Tras un año de casados, la pareja se separó definitivamente. Nunca se supo sobre las identidades de las supuestas 14 mujeres de Liam. Pero sí mucha información comenzó a circular de que todo habría sido al revés y que Miley era la conflictiva de la relación con sus constantes infidelidades y excesos. De hecho, la cantante dejó en claro que su matrimonio no había terminado por las supuestas infidelidades de Liam. Fue el mismo hermano del australiano, el actor Chris Hemsworth, quien lanzó una indirecta a su excuñada y aseguró que Liam estaba mucho mejor en su época de soltería fuera de Malibú. Aunque la complicada relación entre Miley y Liam fue cubierta por gran parte de los medios, nunca conoceremos realmente los detalles. Lo que sí sabemos es que tras su éxito Flowers, Miley nos ha probado que definitivamente puede amarse a sí misma mejor que cualquiera. Y tú, ¿qué opinas de estas acusaciones contra Liam? ¿Sabes de alguna otra polémica entre ellos? Escríbelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima!